¿Qué es la situación de Bata? Buenas tardes, queridos todos. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en el que nos escuchen. Todavía muy preocupados por los temas, el tema que nos ocupa, no son muchos, la situación de Bata, tenemos un invitado muy especial para nosotros, un señor que por sus continuos viajes no hemos podido tener este directo antes, y gracias a Dios y las circunstancias hoy nos lo ha permitido. También está muy preocupado por los temas, esa explosión, varias explosiones de hecho de Bata, y hoy tenemos a nuestro queridísimo Abaga Edu, el investigador. Buenas noches, señor Abaga. Buenas noches, buenas noches, señor Moses Bumba y la audiencia. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos este privilegio de tenerle aquí en la voz de los sin voz de Radio Makuto. Lo primero que nos gustaría antes de hablar de lo que nos preocupa a todos, la situación de Bata, es que usted mismo se presente. ¿Cómo se puede presentar, señor Abaga? Ay, 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 ay. Yo me llamo Beiru Kwe, simple ciudadano, sin mucho que contar, porque mi vida profesional o personal no es algo público. Ok, muchísimas gracias, señor Abaga. Lo primero que le quiero decir es que hasta ahora nosotros en Radio Makuto y la voz de los sin voz no hemos podido decir a nadie, ni lo vamos a hacer porque aún no lo tenemos claro, cuáles son las razones que ha ocurrido en Bata. Todos sabemos que han habido severas explosiones, pero nadie ha podido decir exactamente lo que ha ocurrido. Incluso el presidente habla de guerra, habla de sabotaje, habla de imprudencia, habla de un montón de cosas. Entonces, para usted, ¿qué es lo que ha ocurrido en Bata? Gracias por la pregunta. Yo como guineano, como tantos, Guinea está en tragedia desde 1979. Lo de ayer es una prueba que estamos en una guerra. Lo de ayer demuestra claramente que Guinea se ha convertido ya en un campo de concentración. Si vamos por atrás, yo me gusta volver por atrás. A Biocar cayó 24 víctimas hasta el día de hoy. Estamos hablando ya de 30 años. A Biocar. Cae el Ecuador. La empresa de Demetrio London Sofumo con 89 o 69 personas hasta hoy. Y el mismo Sofumo, Demetrio London Sofumo, ha sido ministro, ministro, es senador vitalicio. No ha habido ni siquiera, ni siquiera compensación. Yo como guineano, lo que puedo decir es simplemente, hagamos una petición nacional y internacional para pedir la expulsión del poder a Obiang y su familia. Porque una vez que Obiang y su familia y sus alegados siguen el poder, lo que pasó ayer, hablamos de 200, 300 personas, lo que viene mañana, quién sabe, todo el Guinea puede ser destruido. Todo el Guinea, si nosotros los guineanos a partir de ahora no hacemos algo para defender a nuestro país, a nuestro territorio, yo os juro que Guinea puede desaparecer. Yo no voy a entrarme de qué ha pasado en Bata, cómo ha pasado, porque me gusta dejar tiempo que cada cosa, yo no suelo hablar como muchos hablan, dan opiniones fáciles, opiniones así sin contenido. Solo el mensaje es hacer una petición internacional y nacional, sensibilizar, educar, guiar al pueblo que tenemos que expulsar Obiang del poder. Porque si no expulsamos Obiang del poder, no habrá ni responsabilidades, ni consecuencias, ni lo que sea. El bla 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 de hace 27 o 28 años, Ecuador, será el mismo bla bla bla. El bla 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 que hace unos meses, la ronda quemó, las casas quemó Malabo, mismo bla bla bla. Es lo que venimos sufriendo desde que ese impostor, yo le llamo impostor, Obiang no tiene empatía ni para él mismo, ni para él mismo. Yo no voy a hablar los charlatanes como Francisco Bamazue, que cuando Obiang le folla detrás, esa mierda Obiang le mete en la boca. No soy muy directo, siento mucho. No pasa nada, una persona tiene el derecho a expresarse y si está enfadado como estamos todos, pues se enfada. Aquí cada uno habla como siente. Usted ha mencionado algunas tragedias que han ocurrido en Guinea Ecuatorial, le recordamos también la de Trader. Trader desapareció en nuestras aguas y hasta hoy no sabemos nada. Es muy importante que entendamos lo que dice el señor Abaga. Todas estas tragedias que han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo, el señor Obiang no llama a nadie a responder ninguna sola pregunta. Y ahora decimos, me preguntaban en la BBC de Londres, que qué presión podemos hacer para que Obiang no ha envasado, habrá una investigación. Yo les decía que nosotros intentamos presionar como ciudadanos e incluso como medios e informando. Ahora al señor Abaga, le quiero traspasar esta pregunta. ¿Qué podemos hacer los guinecuatorianos para que una vez por todas, alguien pague por todas estas maldades? Porque Obiang es el mismo que nombra a toda esa gente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Y si hay alguna forma que nos pueda explicar que lo podemos hacer, por favor díganoslo. Perfectamente, querido hermano Moséis. No se puede construir una casa encima de arena. El culpable de todas las tragedias de Guinea es Obiang. Por eso, en mi intervención, yo me responsabilizo de mis comunicaciones, mis palabras y mis declaraciones. Si queremos salvar a Guinea, tenemos que usar la violencia. Si queremos salvar a Guinea, tenemos que expulsar Obiang y su familia del poder. Porque otro método no podemos hacer. No hay otra forma. Obiang lleva en el poder 52 años, en tiempo de Macías. Yo me dispongo de maletas de documentos. Como Obiang Bató, el magnístico, el demonio que van a enterrar hoy. Obiang, Joveyá, hacían para acusar a los hombres que Guinea tenían a la espalda de Macías. Que no, no, te van a matar mañana. Y ahí le digo, o bien, Joveyá y Bató. El magnífico Bató. Joveyá, el chaquetero. O bien, Joveyá, dan eso a Macías y mañana siguiente se desaparece la gente. O bien, ahí va haciendo eso desde que era a Ferres. Hasta entrar a Macías, para conocer a Macías. Eliminar a todos los grandes hombres de Guinea hasta terminar con Macías. Hablamos 11 años de la dictadura de Macías. 43 años. ¿Cuántas gentes desde 1979 hasta hoy han muerto en Guinea? Macías era dictador. Nunca, nunca vimos una tragedia de esa dimensión. Nunca. Podemos hacer, los guineanos podemos denunciar, estoy harto de denuncia. He denunciado a la embajadora americana en Guinea. Que tú estás ahí para velar ante los pueblos, no. Para hacer propaganda de la dictadura. He denunciado a todos los diplomáticos europeos. Ellos no le importan. He trabajado con gobiernos poderosos. El mundo es cruel. El guineano no lo sabe. El mundo es cruel. Si no, si no mostramos la cara de crueldad contra el dictador obián y su gente, el mundo no nos va a apoyar. El mundo le gusta ver la crueldad y ahí os van a apoyar. Denunciar ahí, denunciar allá, denunciar ahí. Al final, lo que he dicho. Cae el trader. La familia ni siquiera sabe cuánto murieron, dónde están los... Albiocar cae 24. El 4 de Demetrio de London, Sófamo, cae con 90 y pico de personas. La misma gente que destrozan, cometen esas atrocidades, son ministros, directores, embajadores, senadores. Nadie puede decir nada una vez que obián y su familia siguen en el poder. La opción, la mejor opción ahora, después de lo que ha pasado en Bata, la mejor opción ahora es organizarnos, los que están fuera de Guinea y los que están dentro de Guinea, enfrentar a obián, sea lo que sea. O sea, yo no nací violento, pero he viajado a países donde las bombas matan 300, 400 personas, pero la gente se levanta, que aquí o morimos o vivimos. Ok. Muchísimas gracias. Entiendo desde luego su frustración y sobre todo porque se ha intentado charlar varias veces con Obian Mambasado. Todos saben que se ha intentado charlar con él. Y como dice, muy bien dice nuestro queridísimo Onbeke Kam, nadie hace nada si no tiene miedo a algo. Entonces, sí está bien seguir negociando, pero al señor Abaga, personalmente le quiero preguntar, que nos diga su opinión acerca de la incapacidad que estamos teniendo los guinecuatorianos de verdaderamente presionar y poner ante las cuerdas al dictador Obian. Si no podemos presionarle, ¿hay alguna posibilidad de que algún día esas negociaciones, supuestamente negociaciones pacíficas, lleguen a buen puerto? Buena pregunta. Yo he aprendido en mi trayectoria profesional que al Capone para negociar, tú tienes que capturar un miembro de Al Capone. Obian, es un hombre que la maldad está tú. No sé, Obian es uno de los peores seres humanos que Guinea, yo no sé dónde viene, porque el grado de la maldad de Obian sobrepasa, sobrepasa. Ni Obian quiere a sus nietos, ni Obian quiere a sus hijos, ni Obian quiere a los hijos de sus hijos. Las entrevistas que he hecho. Guinea Ecuatorial ha tenido dinero para 50 años más. ¿Dónde ha ido el dinero? Una tragedia con la que estamos hablando, no hemos visto ninguna ambulancia. ¡Ni una! Un país que tenía la renta por capital la más alta del mundo. 23, 23 mil dólares en 2005, 2006, 2007, 2008. Yo tengo los documentos. El problema es que hoy no es tema de investigación. Lo que nosotros los guineanos tenemos que hacer para negociar con un criminal, tú tienes que tener algo que él sabe que, si yo no me voy a negociar, porque Obian es una persona que ha dominado Guinea desde la colonia. Las mismas tácticas que hacía el tiempo de Macías, son las mismas tácticas que han destruido todo el país. Tu propia familia es enemigo tuyo. Tu propio amigo es enemigo tuyo. Y ahí ha coaccionado a todo un país. Para negociar con Obian debe haber un principio, un principio claro. O una de su gente está capturada, o uno de su hijo está capturada, o una de su hija está capturada, o una de su familia está capturada. Ahí se puede negociar. Porque Obian tiene dinero. Bueno, el español, el francés o el americano, que puede decir, va a ser intermediario, si le enseña un millón de dólares, esa persona en menos de dos segundos cambia. Se va en la parte de Obian. Hasta si la negociación estaba para llegar en un buen camino, cuando el dinero, como dice en inglés, money, what was it? Yo creo, sinceramente, yo creo sinceramente, a mis 58 años, la edad que tengo, la solución de Guinea está en manos de los guineanos. El mundo nos va a apoyar cuando ve que la violencia o la circunstancia o la situación ya lo estamos controlando. Yo he estado en Irak, he estado en muchos países. El mundo internacional no te apoya si tú estás en silencio, en sofá. El mundo internacional, hace dos días nadie conocía más de Guinea. La prensa, la mayor parte de televisión del mundo, CNN, NBC, CBC, están hablando porque algo ha pasado ahí. Ese algo no quiero hablarlo ahora, pero quiero sensibilizar a los guineanos que tenemos que procurar defender a nuestra patria. La patria se defiende, sea la consecuencia que sea, porque cuando nuestro antepasado luchaba contra Oban, Oban eran los invasores. Cuando llegan sus hijos, sus viñetos, que eran los Enrique Ambo, Acácio, Mañé, nuestro antepasado ya luchaba contra Oban. Cada lucha hay generación y generación y generación, hasta que los culminan con la lucha. Nosotros no podemos tolerar más que Oban destruye Guinea. Estaba hablando de 300 muertos, según las cifras de los expertos que me están enviando información que está en el terreno. Ok. Muchísimas gracias. Voy a compartir el primer comentario que tenemos. Lo voy a poner ahí en la pantalla. Hay que cuidar el lenguaje. Os están viendo gente de todas las edades. Bien, esto un poquito, señora Vaga, entiendo la frustración por 300 muertos, si no más, que hay en Guinea Ecuatorial. Pero sí, efectivamente, hay que cuidar el lenguaje. A la vez que digo a los telespectadores, los que nos ven, que tengan en cuenta la gran frustración que llevamos dentro todos los guinecuatorianos. Dicho esto, y un poquito retomando lo que decía el señor Abaga, me acuerdo de una historia que ocurrió no hace mucho, justamente en Madrid. Y resulta que un señor que llamaba Noté hizo negocios con Efamba y Efamba no quiso pagarle en España. Y este señor fue a la casa de Efamba en España y con unos matones le llamó a Efamba y le dijo que o me pagas o aquí tu familia paga las consecuencias. Efectivamente parece que pagó. Esto es lo que creo que está diciendo el señor Abaga Edu. Ahora la siguiente pregunta es, señor Abaga Edu, teniendo en cuenta que el último engaño o el último regate que ha hecho a la oposición ha sido conseguir que hoy en día estemos hablando que no sabemos quién es el presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. ¿Quién a estas alturas aún confía en el bianguema y por qué? Buena pregunta. El problema de Guinea, el problema de Guinea como lo he dicho, es más, es muy profundo. Los jóvenes de veintipico de años, nosotros que ya cruzamos a cincuenta, yo en 91, 92, Estados Unidos, que he vivido muchos años y trabajando en las instituciones, ha enviado el único embajador que se llamaba John Bennett. Y cuando John Bennett envía una nota verbal a su presidente, aquel entonces era Clinton, lo demócrata, que por favor mi gobierno, por favor mi gobierno, os pido que no dejáis Enzo Móvil, Texaco, todas las empresas petrolíferas americanas, de venir a explotar el petróleo de Guinea, porque si dejáis a ese hombre explotar esa riqueza, se va a convertir en un tigre. Eso es un blanco, que no era guineano. Y efectivamente, 30, 40 años después, me da cuenta todo lo que John Bennett me contó en Miami. O me ha hecho todo. O me ha hecho todo. ¿Por qué? Porque yo denuncio OBEA. ¿Cuántos más los partidos políticos? Ningún partido político en Guinea puede mantenerse sin división interna y externa. Hermano mío, si las propias familias te condenan porque tú estás denunciando OBEA, son los primeros enemigos, por eso OBEA ha controlado en Guinea. Todas las negociaciones, yo tengo documento, otra entrevista. Ha habido blancos que dicen, no, vamos a ayudar a los europeos para que negociemos con OBEA. Cuando ven que los guineanos estamos ya diciendo, sí, 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 con que ha cogido unos 100, 100 mil o 200 mil euros, dinero de Guinea. Lo han beneficiado gente que yo puedo citar nombre y apelido y sus cuentas bancarias, pero no es el caso. Y cuando los pobres guineanos vamos sin medios económicos, sin apoyo, lo que me ha beneficiado es que la oposición guineana nunca hemos tenido apoyo económico. Ni apoyo de nada. Porque muchos dicen, oh, hablas en Facebook, hablas en tal, hablas en tal. No hemos tenido apoyo económico. Yo te voy a dar un ejemplo. La mayor parte de la oposición gabonesa han trabajado en el sistema y tiene dinero. Cuando un guineano quiere comparar oposición gabonesa a oposición guineana, esa persona no sabe la realidad. La mayor parte de la oposición camerunesa, con Ghetto, que es contra Paul Villar, ha trabajado en el sistema, tiene dinero. En Senegal, en Mali, la mayor parte. El único país africano que la oposición es vacío como un bidón, sin medio económico, es Guinea. Es Guinea. Obja no te deja ni siquiera en España tú puedes trabajar. En Estados Unidos te saquen el puesto de trabajo porque obja pagó a tal fulano una cantidad que esa persona no tenía en toda su puta vida de ver. Porque si una persona le da un sobre de medio millón de dólar, para tener medio millón de dólar en Estados Unidos, ¿cuánto año hay que trabajar? Pero te lo paga para que ese hombre que le está hablando, denunciando ahí, le pisotean. Tú pierdes el puesto de trabajo. Y gentes que no saben la realidad, sueltan cosas. Por eso he dicho, he dicho, y soy responsable de mis declaraciones. Tengo familia, tengo mis cinco hijas mayores, la más pequeña tiene 15 años. Si no actuamos como actúa el dictador, vamos a morir hasta mis nietos y mis bisnietos serán esclavos de Obja y su familia. Tenemos que actuar como actúa la dictadura. Tú no puedes viajar en un país africano. Te secuestran. Pero ha habido una tragedia en Guinea. ¿Cuántos países africanos tú ves que aportan? De una. El mal. Todos se comunican así. Obviamente, te secuestran en Sudáfrica, en Egipto, en Sudán, en Mali, en Senegal, en Ghana, en África, en Togo, en donde sea. Pero cuando se trata de apoyar a África para el desarrollo, tú no vas a ver a nadie. Entonces, yo, como ciudadano, como guineano, yo he tomado la decisión que si hay que morir por Guinea, yo voy a morir. Porque tampoco voy a estar permanente toda mi vida. Mis hijas o mis hijos ya... La historia lo hacen los hombres. Muchísimas gracias, señora Baedo. Usted ha hablado del dinero, que efectivamente no tenemos dinero y lo sé, porque llevamos en este medio muchísimo tiempo y no vemos ni un duro por ni un lado. La pregunta es, la forma que plantea esta situación de Guinea Ecuatorial es que es de la siguiente, ¿no? Un día se declaró materia reservada. Básicamente se declaró que no se hablará de Guinea Ecuatorial y nosotros, nosotros mismos, los guineano ecuatorianos, hemos decidido que tenemos boca. Por eso existe Radio Macuto, por eso existe La Voz de los Simos, por eso existe Diario Rombe y todos los demás, porque nosotros tenemos boca. Ahora la pregunta es, surge una situación como esta, señora Baedo, y nos encontramos que nuestros propios conciudadanos guineano ecuatorianos se olvidan que llevamos 10, 8, muchos años hablando de Guinea cuando nadie lo hace y quieren ir hablando antes con los medios occidentales. ¿Qué es lo que usted cree de esta situación? Efectivamente. Yo, es que, yo no sé, yo lo llamo complejo colonial. Es el término, complejo colonial. El africano y en guineano en particular prefiere ser amigo de un vacío que ni siquiera en su propia España o Francia es nadie. Fija, a ver, te voy a contar una cosa. Hay una asociación pro-derecho, no sé, a favor de no sé qué en Guinea, en España, que se llama Sodengue. Tengo documentos confidenciales y no es el tema. A Sodengue lleva manipulando a los mejores opositores guineanos desde el 90 y pico. Todos los fondos reservados del Ministerio de Asuntos Exteriores, a Sodengue lo repartí en los bares de Plaza Colón, los que conoce Madrid. En los bares. Gentes que han estudiado en Complutense, en autónomo. No ha habido alguien que le pregunta, pero, ¿tú qué quién eres? El guineano prefiero ser esclavo. Por eso tengo la filosofía de Thomas Jefferson. Cuando Thomas Jefferson, 30 de octubre de 17, 18, replicó a Jim Madison que yo prefiero ser un esclavo violento que un esclavo pacífico. Somos esclavos, los guineanos y los africanos. Porque si tú no valoras a tu propio medio, Radio Makuto, Rombe y otros, y otros, y otros que están, prefiere que te ven la cara. A esa gente no le importa. Yo he trabajado con las instituciones. Ellos son oportunistas. Occidente vive de oportunismo. Si ahora mismo expulsamos a la maestra para coger, tú verás cómo nos van a apoyar. Tú verás España, Francia, Alemania, todos los al mismo tiempo van a llegar. Porque ya saben que si no, van a perder la oportunidad. Yo he estado en Irak un montón de veces. Los mismos que apoyaron a Saddam Hussein, cuando vieron que Saddam Hussein ya los servía, son los primeros. Así Occidente actúa. Y nuestros padres no eran así. Nuestros bisabuelos no eran así. Hemos perdido la dignidad. Por eso en África, ningún país africano vela por el interés de los africanos. Yo he viajado de Egipto hasta el último lugar de África. La miseria y la injusticia es día a día. Puedes ver cómo mueren en el mar. Unión africana. ¿Quién es presidente de Unión africana? Un exministro de Edi Debi, de Chak. Un dictador cruel. ¿Quiénes son los parlamentarios de Unión africana? La miseria. Te nombra un dictador. ¿Cómo sus embajadores? La única. Volviendo de Guinea. Volviendo de Guinea. Tenemos que valorar lo que somos. Por eso yo siempre en las entrevistas, yo suelo hablar de cultura. De identidad. Si creemos que la identidad que los americanos nos presentan, los franceses, los españoles, es lo que somos, entonces vamos a morir como esclavos. Por eso Thomas Jefferson replicó verbalmente a Jim Madison en 17-18 que yo prefiero ser un esclavo violento que un esclavo pacífico. Los que tienen oído por oírlo. Porque no podemos tolerar después de 60 años de la independencia. Guinea no tiene ambulancia. Un país que la gente compraba edificios a 500 millones. Un país que los señoritos que están ahora tenían que venir a presentar. Yo le veía en Miami, en Houston, Texas, en Nueva York. Compra un reloj de 40 mil dólares. Lo que ni siquiera Bill Gates puede comprar. Bill Gates no puede comprar metálico o un reloj de 40 mil dólares. Ni el famoso de Amazon. Ni Trump que ayer estaba. Ni Obama. Pero lo compraba esos jóvenes. Pero no tenemos ambulancia. Ok. Muchísimas gracias señora Vaga. Otra vez volviendo a esta idea de que el problema es nuestro, como decían los americanos, FUBU, for us by us. El problema es nuestro porque estamos que no tenemos ni un duro. ¿Qué es lo que hace que el guineo ecuatoriano no dé la cara, no investigue para Guinea, no hable de Guinea y a pesar de que tenga un buen puesto de trabajo, tampoco esté dispuesto a dar un poquito de esos medios a las personas que sí han decidido que Guinea Ecuatorial tiene que salir adelante. ¿Qué es lo que pasa con el guineo ecuatoriano? Señor Moses, es muy fácil, es uno más uno, son dos. El primer trabajo de Obea Bato, no sabe ya, era eliminar a los pensantes. Y llega a 79, Obea elimina a los que pensaban. Estamos ahora que nuestro país ya no es un país. Por eso te he ido desde tu propia familia. Desde mi propia familia hay gentes que no me hablan. ¿Por qué? Porque Abea es problemático. Acusa a los americanos, acusa a los ingleses, acusa a los tal, ya no puede entrar a mi casa. Ese es el trabajo que me han hecho. Sembrar la división. El que tiene dinero en el sistema te puede echar mano, estando en el sistema, para mejorar el país. Pero él prefiere humillarte. Lo de PDG prefiere verte mendigando en la calle, en Europa. Si los propios guineanos que no tienen carnet de PDG en Guinea, no son guineanos. Yo he estado viendo en las barreras que un turco, un libanés, un coreano, un chino, uno de esos extranjeros, malíos, senegalés, lo que sea, si tiene carnet de PDG en la barrera, los militares le dicen, pasa. Pero el guineano que no tiene carnet de PDG con la identidad nacional de Guinea Ecuatorial, le dice, no, tú siéntate aquí. Es lo que me ha hecho. Y aquí estamos. Aquí estamos. No son ecuaciones ni yo que fui estudiante, nunca fui bueno en la matemática. Son cosas reales que el pueblo vive. De bata a vivir son 300 y pico de barreras. Si tú llevas popó de PDG y carnet de PDG, es más que la identidad de Guinea Ecuatorial. Y así estamos. ¿Tú qué puedes tener? Estás donde estás, tienes familia, tienes tal, tú tienes que pagar las pequeñas facturas. Obviamente, nos ha bloqueado para pobre. Ahora que empezamos a hablar, hace poco, usted y Radio Macuto montáis eso, los demás, Joven Máximo y los demás. La oposición ha dormido porque no había forma de comunicar, de sensibilizar, de educar al pueblo. Si el pueblo no sabe lo que le está pasando, ¿cómo el pueblo puede revelar? El pueblo revela cuando sabe que me roban, me roban, me roban, mis niños van a la escuela, no tienen qué comer. Mira lo que estamos viendo. Que un país de 23.000 renta per cápita, no tiene ambulancia. Ellos mismos que apoyan a PDG lo están viendo. Y ahí es cuando el pueblo hay que ir sensibilizando para que expulsamos ya. Porque no hay otra solución mágica en Guinea que expulsar o vea. Los que van a morir, van a morir. El guineano llora mucho, lamenta mucho. Lo siento, ningún país, Inglaterra, Reino Unido, Escocia, Irlanda, Estados Unidos, hablamos de Francia, de Napoleón, Alemania, de Iglesias, España, de Franco, todos esos países han caído bombas y ha muerto gente. Y son hoy países. Para que Guinea sale de hoyo donde lo ha metido a su gusto, tenemos que buscar mecanismos de actuar. ¿Qué se puede sacar o vean del poder? Ni diálogo hasta que tú tienes la cara del hijo de o vean que tú le dices, mira, si tú no negocias, aquí estamos. O vean no, ¿cuál es su tiempo? Quiere morir en el poder como Mugabe y después pasa el poder como tiene problemas entre su hijo, su familia, su esposa, su gente. Ahí nosotros, guineanos, vamos a estar como como ir a ver en un circo. El país nos pertenece. Alguien tiene que morir. Ok, muchísimas gracias señor Baga Edu. A continuación vamos a volver un poco al tema concreto. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento que muchos guinecuatranos están sufriendo? ¿Qué ideas o qué sugerencias tienes? Obviamente en el terreno está habiendo mucha solidaridad. Desde aquí queremos mandar un saludo muy grande a todos esos solidarios de Bata. aparte señora Baga ¿qué podemos hacer para ayudar a los que ahora mismo lo necesitan? Buena pregunta. Una buena pregunta. Yo personalmente Guinea es un campo de concentración. Hay dictadura que puede por ejemplo hay guineanos en Estados Unidos en Singapur en Japón y en otros sitios que pueden cotizar y poner una delegación para ellos mismos porque yo no creo nada de la dictadura. Los guineanos que pueden estar ahí cogiendo cosas por izquierda a derecha con buena fe cuando eso sube y ateriza el aeropuerto en Guinea en su finca tú eres enemigo de la patria tú esperas Blavis o Guantánamo y te van a acusar un delito hasta 90 años en la cárcel. Lo que yo puedo aconsejar públicamente a los guineanos de buena fe a los que quieren la patria es a través de organismos como la Cruz Roja Internacional que ayer contacté en Suiza que están preparando ya dos containas y Asociación Pro Derechos Humanos en Estados Unidos también están organizando una containa que los guineanos en Europa organizen con instituciones que no pertenecen a los gobiernos aunque también son son parte de los gobiernos porque Cruz Roja Internacional Médicos Sans Frontier todo eso son parte de los gobiernos pero yo aconsejaría que todo lo que podemos tener podemos hacer para ayudar a nuestro pueblo que pasa por ese canal pero también para que esa cosa pase por ese canal hay muchos oportunistas cualquiera tragedia hay oportunistas porque si los guineanos han construido algo debe haber un guineano que acompañe eso pero la pregunta es de un millón de dólares obvia un tigre como le he dicho cuando te ve con empatía con amor a la patria quizás tú no vuelves si vive en España tú no vuelves si vive en Alemania tú no vuelves si vive en Estados Unidos quizás no llegas a volver más primero obvia va a penetrar a tu propia casa familia gusano no ha venido a hacer golpe en el Estado y ahí tú te quedas y la comunidad internacional como lo de Guinea es siempre así dirá pues hemos venido y bla 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 y punto por eso he dicho es difícil es difícil hay dictadura que al menos deja sus adversarios porque no somos enemigos de obvia enemigos de Guinea denunciamos la mala la mala gestión del gobierno de obvia 45 años o 52 años no hay ambulancia un país donde la gente compraba reloj 40 mil dólares yo tengo documentos y evidencia y fotos yo no tengo por qué esconderme si debe morir por Guinea voy a morir por Guinea porque al final todos vamos en el cementerio ricos como pobres reyes como monarca como quieren ser el problema de Guinea es que aunque organizamos quienes van a ir en Guinea que regresan sin problema ok muchísimas gracias en este sentido tengo que comunicarle que tuve la suerte de participar en un programa con muchos guineo ecuatorianos y esa parte se ha solucionado no tiene que ir ni un guineo ecuatoriano a guinea ecuatorial ya muchas organizaciones tienen a gente dentro de guinea ecuatorial y sería cuestión de alguna forma asignarles en ese sentido eso no sería problema lo siguiente que le quiero preguntar es señor Abaedou los militares hasta cierto punto han sido el escudo que ha utilizado Bianc Manbazo para maltratarnos etcétera etcétera ahora que el epicentro de esta tragedia es en una base militar ¿cree usted que su forma de pensar o su percepción de esta realidad va a cambiar? son preguntas interesantes pero a distancia obvio de engaño fija a ver lo que ha ocurrido 300 400 muertes va a se habla de que va a ir a hacer entierro del asesino Bató ahí está ahora con su esposa y su séquito ahí está ahora en Mongomillén solo pasó unas horas casi media hora en Cuántoma y se ha ido en Mongomillén porque Bató conocía cómo mataba a la gente los militares de Guinea Ecuatorial hay que diferenciar las cosas la generación de militares en Guinea Ecuatorial son jóvenes que no tienen trabajo son como los militantes de PDG gentes que no tienen futuro entonces los militares al ver eso que me dan 5000 ahí puede extorsionar en un control en un control de la carretera así viven en Guinea los que están lejos los que no lo han vivido como lo he vivido en esos últimos meses entonces ¿qué pasa? nosotros los ciudadanos la población tenemos que gritar más tenemos que sensibilizar educar a los militares que vosotros son víctimas peor que nosotros peor que nosotros tenemos que apoyar al pueblo no a un dictador porque al final los dictadores acaban los pueblos quedan como me decía mi abuelo ningún secreto aguanta tiempo engaños a la izquierda engaños a la derecha al final se va a caer ningún secreto aguanta el tiempo así me aconsejaba mi abuelo hace hace como 40 años yo tenía 11 años que muy ningún secreto aguanta el tiempo porque cuando los fans hablaban en su filosofía creemos que Voltaire es más filósofo que tu abuelo del pueblo yo en mi mundo de investigación he visto que justamente todo lo que mis abuelos que no sabían leer ni escribir decía es lo que dice Voltaire es lo que dice Sócrates es lo que dice los grandes filósofos Obia ha engañado nosotros somos el pueblo que tenemos que demostrar a los militares que habéis visto Obia duerme en la colina un palacio que costó a la república de Guinea Ecuatorial 8000 millares de francos cefa 8000 millares tengo los documentos yo no suelo hablar como cualquier guineano 8000 millares y nos dice que ese país no tiene ni ambulancia para recoger los heridos ese país no hay ningún dispensario de emergencia un puesto de emergencia hermano mío los militares yo no he ido a ninguna academia militar pero está en los lugares terrible que una academia militar tenemos que demostrarle que son víctimas como nosotros y nada más muchas gracias ahora lo que me gustaría preguntarle es que hemos visto al vicepresidente de su propio padre decir que todo está controlado todo está bien en este programa que tuvimos el último directo que tuvimos tuvimos a una persona que es bombero en la comunidad de Madrid y nos decía que la situación todavía es peligrosa porque todas las bombas que no han explotado y han estado expuestas a la onda expansiva de la explosión son bombas estables en esta circunstancia que dice Teodorín que todo está bien todo está bajo control ¿a qué se refiere realmente? Señor Teodorín es como su padre Teodorín no le importa si ha muerto 400 o 300 personas Teodorín tenía que estar hoy en Brasil con sus bailes desnudo pero como el mundo le ha confiscado que ya no puede ir Teodorín no sabe nada en mis entrevistas de hace tiempo en la canal de Máximo Teodorín es como un muñeco Teodorín es como un niño que su padre deja un muñeco para jugar Teodorín os voy a decir claramente Teodorín está donde está a la fuerza Teodorín no le importa el poder ya lo he dicho un montón de veces pero no tiene opción porque entre su madre la avariciosa Constancia su abuela o como un yo como y el mismo vean no hay no hay Teodorín no tiene opción tiene que estar ahí a la fuerza una persona que no puede hablar ni el fan ni el bubi ni el andowé ni el anobonés ni visío Teodorín no puede hablar ni siquiera fan está ahí a la fuerza porque ya no puede ya no puede ya no puede estar ahí estar ahí estar ahí por eso Teodorín está ahí como decimos en los pueblos fan cuando me consume Teodorín está ahí así Teodorín no sabe ni qué es peligro qué no es peligro en una situación de emergencia como la que hablamos de Bata yo creo las primeras cosas que el gobierno si hay gobierno como en Guinea yo creo que yo lo he dicho es un grupo de impostores criminales cerrar el lugar y invitar a expertos estoy viendo que los jóvenes están subiendo eso como torfeo pero ahí hay sustancias lo que pasó en Fallujah hace 20 años las consecuencias siguen los niños siguen naciendo en Fallujah sin pies sin piernas sin cabeza tóxicos altamente peligrosa si el pueblo yo desde aquí voy a lanzar al pueblo que los que viven en Bata en la zona sea de en Colombo donde sea que cogen sus coches y vuelven sus pueblos hasta hasta mínimamente 9 9 o 8 meses porque la zona es contaminada habrá más explosiones porque nada acaba y el gobierno como es incompetente dice que ya puedes volver Teodorín no le importa es un muñeco Teodorín no le importa está ahí a la fuerza a la fuerza de su madre tú tienes que coger eso tú tienes que coger eso si tu padre muere eso ya parece lo que yo venía en los pueblos que el primogénito cuando el papá ya está viejo te prepara para llevar el pueblo es lo que están haciendo a Teodorín no le interesa no le interesa ok muchísimas gracias también por mencionar eso que la gente vayan a los pueblos hemos escuchado un audio estamos preparando otro programa para para hablar del tema con todo el material que tenemos hemos escuchado un audio que efectivamente se llama la gente que vayan al pueblo que todo esto no ha acabado y la gente ha respondido a este llamamiento también ha habido un audio que ha llamado a que la gente fueran al paseo marítimo entre otras cosas ese audio sí que ha conseguido que la zona afectada fuera evacuada y lo que ha venido a hacer el primer ministro Pascual lo va a más decir que todo está bien la pregunta es señor siempre muchos dicen llegan a decir que están organizados nosotros personalmente creemos que nos estamos empezando a organizar de la forma correcta ahora la pregunta es si de verdad estuviésemos organizados en cualquier nivel esta gente que ha salido fuera no se podían haber quedado hasta que esta gente que nos manda y nos maltrata nos asesina se van se fueran para siempre ¿era eso posible? ¿realmente la sociedad está organizada? ¿por qué no? no podemos desestimar la sociedad nunca hay que desestimar a un pueblo que ha sido pisoteado casi desde la colonia 400 años de la esclavitud de la colonia más 200 años de España más de los 53 años Guinea nunca ha sido libre Guinea nunca ha sido libre entonces es una sociedad que es preso no solo Guinea tú ves en Gabón en Camerún toda África nunca ha sido libre el ser humano es libre cuando toma la decisión de su propio país de su propio país en Guinea esos que llaman diputados los senadores fueron a comprar armas en India esas armas que han explotado más de 150 millones de dólares esas armas no han durado ni siquiera dos años el último viaje de Teodorín y Tito Gariga y las armas que India vende a África debe haber una persona unos expertos que saben que esas armas son buenas o no son buenas porque India es parte de la cocina de fe y puede ser una de las consecuencias yo no quiero entrar en eso lo que yo quiero decir simplemente es que no hay que desestimar al pueblo de Guinea ecuatorial ni los pueblos africanos no hemos gozado de la libertad somos esclavos como lo he dicho todos los países africanos son esclavos y con esa esclavitud y esa mentalidad hay dictador a la izquierda hay dictador a la derecha hay dictador arriba y abajo ningún país africano vela por los africanos hay elecciones esas elecciones que vale vale para dos gatos después de ser elegido ya sé como le da la gana lo vemos en Senegal lo vemos en Mali lo vemos en todos los sitios el pueblo guineano es maduro mis bisabuelos tatarabuelos lucharon contra Oban como te lo he dicho antes los Oban eran los invasores antes de Jesucristo antes de Jesucristo y cuando llega la segunda guerra primera guerra mundial segunda guerra mundial guerra de 36 en España los guineanos lucharon el problema es que no hemos tenido la organización que tenía nuestro antepasado nuestros antepasados luchaba clandestinamente con Mban que era el mejor armamento antes de las bombas nucleares antes de Jesucristo no hemos sido organizados como nuestro antepasado porque cuando los Enrique Ambo Acacio Mañé y todos los grandes vienen vienen entrar en la lucha y había otros que luchaban no hay que desestimar al pueblo de Guinea Ecuador y África lo que nosotros que tenemos posibilidad de hablar tenemos que hacer es sensibilizar educar por ejemplo lo que usted está haciendo ahora dar una dar una audiencia para que yo pueda hablar al otro al otro porque hay que sensibilizar la información es poder porque Estados Unidos ha controlado los anglosafones sea británico como americano porque la comunicación es la primera que en cualquiera profesión en los Estados Unidos te enseña que tú sabes tú tienes que saber comunicar no hemos desde que ocupó ilegalmente el puesto no ha habido un canal de comunicación para sensibilizar y educar al pueblo lo que ha hecho yo creo en mi partido político quiero ser tal ni comunicación ni educación hay que educar a la sociedad para que la sociedad sabe sus valores su identidad sus derechos y ahí cuando sabe eso ya se lucha ya sabe lo que tengo que luchar y lo que estoy luchando ok muchísimas gracias también recordar aquí que he tenido muchas veces algún debate con alguien que ha dicho que el pueblo está fallando y le he tenido que recordar que antes de que los árabes salieran a la calle en Guinea Ecuatorial en los 90 los ciudadanos de Guinea Ecuatorial salieron a la calle cuando varios varios profesores fueron detenidos ¿no? lo mismo estaba aquel entonces entonces el tema es muchas veces dicen que Guinea Ecuatorial fallan los ciudadanos y yo he dicho ese caso también conozco que Gabriel Enzovian ha llegado a Guinea y ha habido 3.000 las personas que sean la pregunta es ¿por qué los líderes que en un momento dado han podido sacar a la gente a la calle ¿por qué les suelen volver a mandar a casa? es lo que te estoy diciendo porque si hace una acción sin organización sin información es como uno son dos si tú vas a clase el profesor no explica bien la lección tú vas a volver en casa sin saber lo que tú has ido a hacer a clase los líderes políticos han fallado a la población por no saber comunicar por no saber educar vamos a hacer una manifestación no solo es manifestación hay que saber ese grupo es el grupo que va a traer comida ese grupo es el grupo que va a traer tal cosa el soporte en cualquiera lucha en las guerras que he estado viendo hay grupos no todo el mundo ve en la guerra para tirar hay soportes si vamos a hacer manifestación solo vamos a ir una hora y cuando la gente ya tiene hambre uno tiene que volver para comer pero si hemos dicho vamos a hacer una manifestación la manifestación no es solo un día vamos a estar aquí hasta que eso se cambia en Tarescuá en Cairo fue dos personas tres personas cuatro personas y cuando más venía la gente más había apoyo había grupos ustedes son los que transportan comida ustedes son los que llevan si a alguien le han tirado pistola o ustedes lo lleven en el motocicleta en el hospital así para hacer una cosa hay que tener una comunicación hay que educar a la masa que eso es lo que vamos a hacer cuando llegamos vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso para que cada uno cada elemento conjunto del grupo que perteneces o que estáis tenga mínimamente solvencia de que puedo irme a la derecha puedo irme a la izquierda pero si vamos en manifestación como dice el señor Gabriel que fue algo interesante lo que pasó es que don Gabriel no lo organizó no lo comunicó no educó a la militancia y la dictadura le gusta ver eso si tú no estás bien organizado bien comunicado te mira unos minutos cuando ves que ya estás cansado ahí os atrapa entonces los que querían venir para apoyar para continuar van a empezar ya fugando 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 es lo que pasa tenemos para hacer algo hay que organizarlo no organizarlo todo el mundo vamos a hacer no lo organiza un equipo tú eres el comunicador tú eres el que tal tú eres el que tal en las guerras así se hace y así nuestros bisabuelos luchaban con Obama porque cuando Obama venía se hacía algo como un tronco en la carretera donde viene Obama cuando los Obama vienen se hace cuando los Obama vienen caen ahí y había gente que escondía así se hacen cualquier guerra cualquier lucha hay que saber comunicar cada uno tiene su posición el problema de la oposición guineana todos hemos querido ser presidente todos hemos querido ser secretario general porque el guineano ya tenemos yo lo voy a decir aquí claramente tenemos mentalidad española nos gustan los títulos nos gustan los títulos quiero todos fundamos partido quiero ser más el que se ve en el que se escucha en el que ya un tiempo vamos tantas asociaciones que los guineanos no han creído porque esas cosas no funcionan porque solo nos gustan los títulos nos gusta que nos ven no organizamos primero no consultamos primero si vamos a fundar una cosa los que estamos en Europa en América en Singapur donde sea en Europa y África consultamos un mes que tal tu idea cada uno da idea no dos o tres personas han hecho algo y se suben ahí y vamos a presentar tal y los demás lo habéis consultado entonces cuando el otro va a decir yo no me voy a participar desde ahí las cosas empiezan mal hay que consultar hay que ser tolerante la tolerancia hace que todo el mundo da opinión a través de esa opinión puedes debatir hacer una foto democrática que bueno el proyecto es así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así no se puede no se puede yo quiero ser el secretario general yo es típico el guineano ya tiene costumbre de los españoles el título muchísimas gracias señora Baga la siguiente pregunta ya quedan poquitas es en Guinea Ecuatorial hay algún guineano que está seguro porque muchas veces esta es una idea que gracias a Dios usted o yo no hemos tenido en casa intentan promocionar la idea de que no hables cállate no sé qué ser buen chico en Guinea Ecuatorial ser buen chico garantiza que vas a tener vida hay que hay señor Mosex hay tres guineas ustedes que últimamente no conocéis bien Europa y África como mueve dentro de la república de Guinea Ecuatorial actual hay tres clases de guineanos yo gracias por darme ese espacio porque no tengo mucho tiempo hay tres clases de guineanos hay guineanos que esperan el cambio haciosamente que si hoy organizamos van a estar hay otros guineanos que yo llamo oportunistas que llamo yo oportunistas ni estén en PDG ni estén en la oposición pero vive del dinero que le da debajo de la mesa dentro de ese grupo hay también extranjeros y la capa más grande que domina es la cúpula de Dover su familia sus amigos íntimos el guineano de la primera clase y guineano de la segunda clase son los oportunistas que vive en España apoya la dictadura vive en Londres apoya la dictadura vive en Escocia apoya la dictadura vive en Alemania apoya la dictadura vive en Estados Unidos donde se apoya la dictadura ¿por qué? porque quiere llevar contenidas de ropas quiere llevar no sé qué a vender en Guinea esos son lo que yo llamo oportunistas que no tiene moralidad que no tiene ética pero te puedo garantizar el 85 o 95% de los guineanos sabe que eso hay que cambiarlo los oportunistas son los que vemos vamos a encontrar pdj los nombres en Alemania en España en Portugal son los que yo llamo oportunistas que en realidad gran cosa tampoco tiene no sé si te he respondido bien tu pregunta no sé si no yo puedo volver otra vez sí, sí está bien respondida muchas gracias ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los que nos están escuchando y están preguntando cosas por el chat están están participando vamos a un poquito mirar qué nos dicen y lo vamos a compartir si hay una pregunta usted nos la responde y así vale gracias vamos a ir un poquito hacia arriba a ver qué dice todos los guineanos deberían estar o seguir este canal hablan de cosas de nuestro país muchísimas gracias lo intentamos mi pregunta es después de Obian a quien podemos considerar como líder buena pregunta un pueblo que ha sido preso 400 años de la esclavitud 250 de los españoles más los 53 años de Obian en los pueblos fan se dice que cuando el río es es involucrado hay mucha suciedad en un río dentro de la profundidad del río hay peces y hay cosas guinea tiene gente escapacitado mujeres como hombre mujeres como hombre pero es el pueblo no títulos que yo soy secretario yo soy presidente eso ya no va a funcionar en guinea es el pueblo por eso invito a todos los guineanos que tenemos que expulsarlos y ahí haremos debate directo en la plaza para saber quién es el pueblo y cómo el pueblo quiere por eso yo a ver no tengo ni partido político mi nombre la gente me dice me ha hecho tal yo acepto pero yo espero a todo el mundo en guinea es el pueblo que tiene que decir ese camino es lo que queremos porque en mi proyecto político yo pongo que hay que cambiar primero el franco cefa volvemos en mi güele o peseta guineana yo no soy economista pero el que tiene pocas mínimamente de educación formación tú no puedes tener desarrollo cuando tú dependes de que tu gobierno o tu gobernador lo firma en Francia lo firme en otros sitios si el país no es libre económicamente es esclavo yo te vuelvo a volver otra vez porque hablo de esclavitud colonial si los países africanos no son libres económicamente no puede ser libre democráticamente es simple uno más uno son dos Canadá tiene su gobernador de banco Estados Unidos tiene su gobernador de banco son dos países como yo nosotros y Camerún y Gabón Inglaterra que está cerca de otro país tiene su gobernador de banco si un país quiere ser libre primeramente hay que ser libre de la esclavitud mental los guineanos sufrimos complejos coloniales y la mayor parte de los países africanos es la misma enfermedad uno termina en Complutensis en Orford en Arba en Sorbonne pero cuando entra en la cocina de la dictadura se comporta peor como un analfabeto como un analfabeto porque completo con complejo colonial y el oportunismo porque los dictadores lo que te hacen es te enseñan comer hoy y mañana te pisotan somos esclavos tenemos que librar de esas cadenas para que nuestro país pueda tener la identidad que nuestro antepasado dejaron muchas gracias vamos a seguir con lo siguiente a ver que dice y mi pregunta es ¿a quién tengo que votar la próxima vez? bueno el señor Aba lo ha contestado no hay que volver a que está preguntando por un líder ¿no? saludos señor Aba usted cree usted cree las explosiones de en cuanto más han sido provocados si usted cree que las explosiones de en cuanto más han sido provocados bueno a la señora Sophie a toda la audiencia son temas que no se puede hablar ok no son temas no son temas a vulgar así ok muchas gracias seguimos aquí nos dice que ya habéis escuchado mis paisanos y paisanas pues eso seguimos ningún país africano pero somos nosotros los que derrochamos dinero para otros países está hablando cuando usted ha mencionado que ni un país africano aparece solo colaboran cuando hay que matar a los guinecuatorianos se queja de que la oposición carece de medios para luchar contra bien pero quiere que quiere que luchar como lo hace bien contra el pueblo bueno me parece entiendo que dice que usted se queja que la oposición no tiene medios pero dice que hay que luchar con obián de su misma forma entre otras cosas porque el mismo bien lo ha dicho entre aquí con violencia y me voy a ir con violencia que tiene que decir a ese comentario el pueblo yo doy gracias a dios los sucesos lo demuestra como siempre te lo he repetido hoy que mi abuelo me decía que ningún secreto aguanta el tiempo las cosas que estamos viendo en guinea ahora nos demuestra lo que como siempre he dicho a los jóvenes cuando vengo y llego de españa el difunto miguel eso no emana ya luchaban antes de miguel ya luchaban otros no tenemos que despreciar lo que los que hacían anteayer y anteayer y anteayer hicieron el pueblo de guinea es capaz te lo acaba de dar una resumida muy fácil uno más uno son dos hay tres clases de guinea ahora es lo que quiero que el pueblo los que me escuchan aquí escuchan oyen hay tres categorías de guineanos los que están con obvia que si perdemos eso perdemos todo y los oportunistas que cogen debajo de la mesa que venden contenia compran cochecito por allá y la verdadera Guinea ecuatorial los pueblos que dice eso ya no podemos aguantarlo entonces ¿qué pasa? si organizamos al pueblo educamos al pueblo como estamos haciendo gracias a tu canal al de máximo y al de otro el pueblo va a ser hay muchas cosas que el pueblo conoce hace como ni siquiera un año después que habéis montado esos canales como han robado como han vendido las embajadas como han hecho tal el pueblo ahora está conociendo ciertas cosas porque las dictaduras la mafia no tolera que la información circula y los dictadores han copiado eso los dictadores les gusta que hay que glorificar tú venga Bongo ¿cómo hacía Bongo? le glorificaban los mismos que glorificaban a Bongo cuando Bongo estaba son los opositores hoy que dice que el país iba mal en Camerún en toda África entonces los dictadores silencian para que la verdad porque si el pueblo no tiene información el pueblo no puede luchar así es por eso en la época de mis tatarrabuelos bisabuelos cuando luchaba con Oban se usaba Uncuacón Uncuacón mi generación de 50 y pico si se han se han crecido en los pueblos lo van a saber Uncuacón era el mensajero los del pueblo ya prepara su zumban y lancha que los enemigos ya vienen aquel entonces no había televisión no había periódicos pero tenías Uncuacón que era comunicación tenemos que educar al pueblo tenemos que informar al pueblo para que el pueblo tenga mínimamente que esa gente lo que nos está diciendo le podemos seguir si no informamos al pueblo el pueblo no nos puede seguir Ok muchas gracias ahí nos tiene un saludo de Manuel un bolo Vale vamos a seguir aquí hay otro mensaje que pone Abadu ¿Por qué has expuesto tu imagen si pese a tus investigaciones y propuestas la gente no han reaccionado? Bien me va a permitir usted que 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 conteste a esto ¿no? la parte de exponer la imagen se la dejo a usted pero a la persona esta que dice esto decirle que posiblemente Abadu no la gente no ha reaccionado como dice pero ahora mismo en este directo la gente está viendo porque lo que Abadu está diciendo les interesa si les interesa eso ya es una reacción quedarse a verlo ya es una reacción y ahora voy a pasar a Abadu aparte de matizar que como ha dicho Abadu está formando a la gente está educando a la gente como paso previo a cualquier otra cosa Abadu ¿por qué has expuesto tu imagen hoy? Vale yo llevo en la lucha clandestina bueno los mayores como don Severo el difunto Miguel Esonema la señora Maica el médico Samuel el profesor Celestino Canve me conocen son esa generación que quizás escucha Abadu Abadu el médico Manuel me conoce bien y otros el problema es que yo soy una persona que me gusta enfrentar la verdad yo no tengo por qué no tengo no tengo por qué más esconderme si he firmado que si tengo que morir mis hijas ya tienen mi testamento que el día que voy a morir que nadie guerra porque mis abuelos me decían no yo era los muertos yo era los vivientes mis hijas ya lo saben uno tiene que morir por Guinea he investigado tengo documentos tal y tal pero si puedo esconder a los guineanos no verme los americanos que he trabajado con ellos los que me siguen me persiguen hombre es mejor enseñar la cara a tu gente que al día de hoy si me muestra uno va a decir di a esa persona yo no tengo más que perder yo no tengo más que perder la única opción para mí ahora es expulsar y su gente dice que no van hay que buscar método toda la manera los países nunca todos esos grandes países que uno vive hoy yo vivo en Estados Unidos yo vivo en Francia yo vivo en España esos países han pasado por sangre han pasado por sangre perdón que le corte nos gustaría mirar todos los estos el señor Abadu ya ha contestado claramente por qué se ha dejado ver hoy muchísimas gracias por darnos este privilegio seguimos con con los comentarios ¿cuánta razón tienes? Obian se ha encargado de separarnos crear muros entre tribus familias estrategia divide y vencerás muchísimas gracias como como ya ha dicho Abadu también basta ya este pone basta ya obian tiene que irse sea como sea siguiente comentario muy interesante charla gracias y también gracias de parte de Abadu sugiero que se lean las preguntas y se conteste ya lo estamos haciendo pues seguimos haciéndolo estoy de acuerdo con el Teodoro debe irse y hay que utilizar los mismos medios que utiliza el dictador pues ya lo hemos dicho ustedes lo han dicho y el señor Abadu lo ha dicho mi enhorabuena a este señor habla la verdad pues Abadu enhorabuena le están dando por aquí seguimos los resultados de la radioactividad serán peores aquí nos está confirmando otra persona que los resultados posteriores a todo este accidente van a ser peores vale las contestaciones normalmente si uno contesta a otro no lo vamos a sacar en línea porque ya entre ellos se están hablando y muchas gracias por mantener estas conversaciones mucho cuidado con las ayudas procedentes de los países que habéis mencionado occidente nunca ha proporcionado ayuda sincera a los africanos hay que recordar los cargamentos contaminados de VIH enviados a pueblos de Nigeria en su momento nosotros nosotros a ver hay que parece que hay que seguir es un comentario bastante largo señora vaga que tiene que decir a ese hecho que nos advierten que los occidentales muchas veces no lo que nos mandan no es de buena calidad adelante es buena pregunta pero en una crisis yo no sé porque no solo lo que nos mandan todo lo que se lleva a África es son podrido llevo como 15 años denunciando que los Martínez hermanos Santi venden comidas podridas en los supermercados todos me acusaron mentiroso embusterro cuando uno dice la verdad tú recibes balas por eso hay que enfrentar esas balas occidente como he dicho son maestros de la hipocresía si hoy mismo o me está ya siendo capturado tú serás los que los que ayer apoyaban serán los primeros abrazar me oyes no eso en pocas palabras en resumidas cuentas uno que tiene oído ya por oír si en día ayuda ahora por una situación que estamos nosotros mismos los africanos como he dicho somos esclavos nuestros gobiernos nivelan por nosotros nivelan por el país si comercial Santitrea comida podrida de Turquía cerdos que llevan casi 10 años en un congelador lo venden en Guinea el gobierno de Oba y sus ministros y gente de Aguán deja esa cosa entrar esa gente no vela por la salud de los pueblos de Guinea ecuatorial Santit le va a dar un millón quizás medio millón de euro compra casi en Madrid o en España o en Valencia lo que sea somos esclavos por favor lo voy a repetir todos los países africanos somos esclavos yo he tomado la decisión soy responsable de mis declaraciones como Thomas Jefferson replicó a Jim Madison que yo prefiero ser un esclavo violento que un esclavo pacífico nuestros líderes son esclavos de sus esclavos pero son esclavos pacíficos que colaboran con los con los dueños de las fincas y cuando un africano levanta que yo prefiero ser un esclavo no pacífico sino que violento tú tienes dos solución exilio cárcel o en la puneta ok muchísimas gracias vamos a seguir con el siguiente comentario también es bastante largo me hubiera gustado que se reúnan la oposición exiliada la sociedad civil intelectuales muchas gracias lo vamos a apuntar decir que el señor Miguel Eman también sugirió que fuésemos hablando con los con los políticos y lo estamos haciendo Rufino me parece esto es una cosa que aunque no parezca llevamos trabajando en ello bastante tiempo y hay mucha gente que sabe que les hemos llamado para que esto sea posible no la última vez me dijeron que había unas negociaciones en curso y no se podía hacer otra cosa más que esas negociaciones hoy sabemos que gracias a esas negociaciones el partido del progreso no sabemos quién es su líder entre otras consecuencias vamos a seguir a ver que pone hablas bien aplausos aunque no soy de aplaudir pues gracias Luis por los aplausos y vuelve a animar al señor Abaedou muy bien Abaedou seguimos aquí hay un comentario que pone títulos no sé qué significan ya lo hemos leído y ya está es el gran problema que tienen los partidos políticos exiliados no quieren trabajar en equipo ok aquí también matizar que cuando se habla de trabajar en equipo no se está diciendo que todos los del PP entren en el CPS ni todo el UP entren yo qué sé en Maip se está hablando de colaborar juntos no ser absorbidos ¿no? el siguiente nos dice por desgracia muchos títulos no los llevan a nada título es tener conocimiento de algo que hacer el guineano queda en conocer y no querer hacer nada pues muy bien en ese sentido decirle que nosotros somos de los que admiramos enormemente a los profesionales que van a Guinea Ecuatorial a trabajar debajo de Teodorín que no se le conoce que haya acabado ni una carrera ni una formación profesional ni nada no sé si Aba Edu quiere comentar algo sobre los grandes profesionales que trabajan bajo Teodorín que es un hermanito mío o hermano mío cuando una persona es esclavo es que yo tengo por costumbre de educar sensibilizar los profesionales guineanos que están bajo su esclav su esclavizador yo te voy a dar cinco ejemplos mi amigo de infancia se llama en London Malabo economía en la universidad de South California donde yo estudió también aunque terminó antes y hoy Estaniló luchábamos en Estados Unidos en los 93 94 Estaniló al ver que ya no podía aguantar se fue a Gabón de Gabón entró en la cocina Mariola estudió en Estados Unidos Agapito Mbamuki estudió en Estados Unidos ¿qué pasa? os voy a decir la verdad tú puedes venir de Harvard Cambridge Orford Stanford las mejores universidades del mundo cuando tú entras el aire de Aubin que le sale en la boca te 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 es decir si tú ya entras en las reuniones donde Aubin está aunque es el mejor profesor de historia de economía de leyes tú vas a quedar inútil y ese y esa síntoma no solo en Guinea tú ves en Malí tú ves en Sierra León tú ves así es el ambiente hace a una persona progresar el ambiente hace a una persona tener conocimientos si tú estás en un mal ambiente tú puedes ser inventor de no sé qué pero si tú caes en la casa tu conocimiento queda nulo ok queda nulo muchísimas gracias perdona que le corte es para intentar seguir y acabar a tiempo Moisés no seguido no he seguido toda la entrevista la única respuesta que he seguido a Bagedut me anima a hacerle una pregunta importante la futura guinea necesita un líder o un sistema está preguntando si se necesita un líder fuerte o un sistema que funcione vale buena pregunta señor Luis buenas tardes o buenas noches ahí un país funciona si las instituciones son transparentes en los pueblos los fans los fans tenían donde todos los problemas los resolvían a través de los sabios cada pueblo los pueblos había sabios líder es la persona que educa el líder no dicta la concepción de que el líder voy a mandar cuando tú eso ya te entra en la mente que soy líder voy a mandar tú ya no es líder desde ahí tú ya tú ya te inclina a ser un educador educar tenemos que ver que educa a la población el pueblo de Guinea Ecuatorial y a través de ese líder tenemos que tener instituciones transparentes que vela por los intereses del pueblo de Guinea Ecuatorial primero no vamos a dar ayuda económica a Corea a Centroáfrica si los guineanos no tienen pan hay que buscar un líder que educa no al líder que va a dirigir a mandar porque cuando uno ya es líder dice ya eso ya es mío ya da normas ya hace lo que le da la gana hay que buscar un líder que educa a la población a los pueblos a los cioneranos y ese líder su educación va a entrar en los sistemas va a entrar en los institutos en las universidades no porque cuando uno dice yo ya presume soy líder ya va a hacer lo que le da la gana tenemos que buscar crear una nueva guinea instituciones es transparente que una no bonés que una no que una no bonés se sienta que yo soy guineano como un fan de Vivini que un visión se sienta que yo soy guineano como un fan de Bata que un bubi de rebola o basacato tenemos que ser por eso estoy diciendo que tenemos que buscar líderes que educan a la población no líderes que quieren mandar porque cuando quiere quiere mandar quiere robar muchísimas gracias aquí está diciendo alguien muchas gracias por contestar a mi pregunta me gusta mucho este espacio y espero otros más muchísimas gracias a ustedes por estar ahí viéndonos y sobre todo gracias a Badoo por concedernos su tiempo un sistema que cualquier ciudadano pueda liderar como si lo acaba de contestar y creo que esa inquietud ha quedado aclarada completamente ¿tú crees que con el suceso ocurrido el día 7 de este en Guinea Ecuatorial marcará un antes y un después para el gobierno dictatorial? efectivamente el pueblo estaba engañado que si hay hospital que si PDG ha hecho tal que si tal ha hecho tal el pueblo mismo lo ha visto los que venimos 30 años denunciando que no hay ni ambulancia para coger cadáveres no hay dispensarios no hay estación de sanidad en caso de emergencia pero se divierten en Dubai se divierte el carnaval en Brasil el pueblo lo ha visto ahora nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de seguir educando al pueblo para que el pueblo se da cuenta que aquí hay que expulsar ese demonio en el poder porque el pueblo es el jefe todos los países del mundo han sido dominados por un dictador por un criminal pero al final el pueblo suele vencer y el pueblo de Guinea Ecuatorial va a vencer la dictadura de Obiang de aquí a este tiempo muchísimas gracias vamos a seguir con el siguiente comentario no hay gente capacitada te respeto y estoy contigo para Guinea pero Guinea no tiene todos vendrán con la mentalidad de Obiang con cara de democracia con cara de democracia actual bueno dice que no hay no hay gente y esto bueno ya lo ha respondido o lo ha hablado a Baedú que en el río aunque haya barrio por encima por debajo hay peces y gente que vale la pena suponemos que se refiere que aún hay inecuatranos que valen la pena esto es para ir un poquito más grande más rápido perdón esclavitud mental somos este hombre como este hombre dice la pura verdad dice seguimos buenas tardes a Baedú le están saludando aquí vamos a seguir corriendo hay que hablar de todo dice Guinea 4 actualmente tiene un líder político fiable el señor Laurence Dumocui pregunta si Guinea Ecuatorial actualmente tiene un líder político fiable yo le voy a responder es una pregunta muy fácil señor Lorenzo es más mayor que yo señor Lorenzo tiene que conocer que cuando un río está como está es difícil de ver la profundidad del río colonia autonomía dictadura dictadura es difícil de encontrar un líder fiable si no hay competencia no hay fiabilidad yo no soy hispanofilio si no hay competencia no hay fiabilidad Guinea nunca ha habido competencia para ver quién es quién muchísimas gracias vamos a seguir con el otro comentario pregunta al señor Abadu hay un audio que circula en las redes sociales de un no que dice las tres estrellas y dicen que esto que pasó en Bata es el primer golden golpe supongo iba a poner golpe que van a dar si nos puede decir algo al respecto yo soy profesional un profesional con ética no habla consecuencias mayores los que están haciendo audio quiero que cogéis mi mensaje tiene que parar de hablar cosas serias como ir a tomar una cerveza de trantrua en la comba o en hoyam o en bata cosas serias no se no se dicen así por eso no he querido caerme en la tentación de qué pasó en cuanto más porque yo no voy a hablar un profesional prefiero que me mata que hablar lo que ha pasado en cuanto más y nada más muchísimas gracias efectivamente como hemos dicho al principio nosotros aún no nos aventuramos a decir qué ha pasado en cuanto más porque creemos que hay mucho que investigar y mucho que de alguna forma tenemos que esperar muchísimas gracias a la edu Lorence Du un país bueno está respondiendo a otro comentario siempre esos los pasamos creo que han sido provocados eso también lo acabamos de hablar si han sido provocados o no el señor Abadu dice que de momento prefiere morir antes que hablar de ese tema nosotros respetamos su libertad y vamos a dejarlo ahí de momento esto es también una respuesta las respuestas a perdonarnos no las vamos a compartir porque es un intercambio entre dos personas yo también quiero mandarle un gran abrazo pues gracias a Abadu le están mandando abrazos aquí y seguimos ¿puede nuestro querido investigador unir a la oposición del exilio? bueno el señor investigador va a contestar y yo voy a aprovechar la gente se está confundiendo no se trata de unir a la oposición per se se trata de que la oposición trabaje conjuntamente que colaboren entre ellos a ver que nos tiene que decir Abadu al respecto también mira 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 yo soy como soy y yo voy a repetir la sabiduría de mis antepasados el río está envuelto Guinea ha sido un campo de exterminio y cuando un campo de exterminio está para explotar es difícil reunir a la gente yo quiero pedir a mis paisanos y paisanas que tenemos que trabajar cada uno a su manera ya nos reunimos en la plaza de reloj de bata o en la plaza de ayuntamiento de Malabo o la plaza de Palé en Alobón ahora mismo es difícil de reunir cinco cabezas porque cada uno va a traer su idea cada uno va a traer su pensamiento lo que yo quiero pedir a todo el mundo es trabajar para que expulsemos al enemigo ¿quién es enemigo? obvia ¿quién destruye el país? obvia ¿quién ha hecho que el país los billones y billones de dólares que había? no hay ambulancia obvia entonces si todo eso sensibilizamos al pueblo que el enemigo es obvia por eso doy gracias al canal de máximo a Radio Macuto y otros medios como las Baranderas Código Guinea Sin Tabú y otros hay que educar sensibilizar al pueblo que el enemigo es obvia si expulsamos obvia mañana es fácil como uno más uno son dos toda esa gente que veis que no tenía una idea o tenía idea y nos vamos a reunir y vamos a hablar las cosas con claridad en libertad es difícil es difícil ahora por ahora reunir tenemos que tener el lenguaje expulsar obvia por eso en Twitter he enviado un mensaje hoy que pido petición todos los ciudadanos de Guinea ecuatorial nacional que están en Guinea como internacional una petición de que que todo el mundo firma para que expulsamos obvia porque cuando expulsaron las adams son los propios ciudadanos iraquí que empezaron que hay que hacer esa petición el lenguaje de la petición expulsión obvia en el poder en nuestro país el resto de cosas son el enemigo es obvia ok muchísimas gracias aquí tenemos una pregunta interesante gracias al señor que la ha hecho nos dicen que en cuanto había una cárcel había muchos presos entre ellos también presos políticos ¿qué ha pasado con estos presos? ¿qué sabe usted al respecto? bueno un cuantum el tránsito lo que nosotros los investigadores llamamos puente un cuantum mis investigaciones eran un lugar donde se torturan te matan y ahí te pueden enterar la cárcel 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 en Guinea son dos blabis y dos en Mongomo un cuantum es lo que llamamos lo que llamamos puente de tres en Mongomo donde sea primero tú pares en coantum ahí te hace desayuno si el desayuno no le ha sido apetecido tú puedes terminar ahí y te enteras ahí mismo lo que había en coantum como presos políticos no hay pero había presos presos comunes presos comunes pero por el momento como he dicho el caso de en coantum no lo quiero hablar aunque la gente intenta 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 yo no quiero hablar de en coantum por favor ok muchísimas gracias señor Abad desde luego que yo no voy a ser el que obligue a otro ciudadano a hablar de algo que no quiera hablar vamos a seguir mirando ustedes tienen que entender que los comentarios muy largos se nos hacen un poco queremos una pregunta así hacemos participe a los que están comentando y se lo podemos preguntar trasladar la pregunta al señor Abad si es si es un comentario muy largo al final no vemos la pregunta no es porque no estamos exclusivamente leyendo los comentarios estamos haciendo más cosas se cree que esto por ejemplo es una pregunta clara si cree que hay alguna estrategia para ganar a Obiang en las elecciones presidenciales este nos pregunta si hay alguna estrategia para ganar a Obiang en sus propias elecciones como él dice que yo convoco elecciones para ganarlas según nos dijo el señor Severo Motto yo llevo eso muchísimo tiempo como profesional es un dictador un dictador nunca tiene las elecciones los que van a ir en las elecciones que han ido en las elecciones de Obiang muchos han terminado en la cocina de Obiang como el difunto Celestino Bacale y otros más y otros más que puedo citar una larga lista la situación de Guinea Ecuatorial ahora ya no es cuestión de elecciones o no elecciones la cuestión fundamental de nuestro país que nos pertenece a todo es expulsar Obiang ya después se puede hablar de elecciones ya después se puede hablar de partido político ya después se puede hablar de líderes tenemos que concentrar ahora mismo ni elecciones ni no elecciones Obiang lo va a hacer al final va a ganar 99% y vamos a llorar lo que ha pasado en el Cuántoma estamos lamentando lo que pasó en Trader estamos lamentando lo que pasó en Aviocar estamos lamentando lo que pasó en Ecuador estamos lamentando hasta donde iremos lamentando ok muchísimas gracias señora Bado en este punto también quiero hacerle la siguiente pregunta ¿no? tal vez la gente hace la pregunta pero quizás quieren quieren hablar más ¿no? o es en un sentido diferente al que creemos por ejemplo sabemos que en Gambia todos los activistas todos los partidos políticos se juntaron y en la llave nuestro programa de la llave tuvimos la la suerte de entrevistar a un gambiano que nos decía que dentro de sus muchas estrategias tuvieron la la de exigir que sus paisanos votaran no a Yaya llamé porque si no votaban no a Yaya llamé las ayudas que mandaban a su propia familia las iban a cortar quizás se refieren a este tipo de estrategia que pueda dirigir a todo el pueblo en un mismo sentido sabemos que las elecciones son las que son pero vamos a poner un ejemplo sería buena idea que en Guinea Ecuatorial todos dijésemos a las personas en Guinea Ecuatorial que en día de las elecciones no vaya a votar nadie por ejemplo el guineano le gusta hacer comparación por eso estamos donde estamos Gambia es una colonia anglosajona en Gambia estaba en Banjul en los 93 94 95 hay prensa hay periódicos en Banjul la capital de Gambia ahí hay Ayame siendo dictador pero había prensa en Camerún Puebla es puro dictador pero hay prensa en Gabón hay prensa pero en Guinea no hay un periódico la prensa escrita como la prensa en comunicación que estamos haciendo sensibiliza antes de las elecciones si no en unas elecciones el pueblo no sabe a qué jugamos señores por favor estimados hermanos estamos jugando con el pueblo esos países que queremos hacer mención en Nigeria hace elecciones yo vengo diciendo las elecciones no es lo que hace un país democrático o un país que desarrolla tenemos que buscar gente de buena fe no se puede gobernar con el machismo con el tribalismo con odio y con complejo por eso he dicho la mayor parte de los guineanos formado sufrimos pobreza moral esclavitud colonial complejo colonial ok muchísimas gracias va a duper una que le corte aquí tenemos una pregunta que creo espero que sea rápida contestación como ustedes dos veis la propuesta de PLN sobre reunirse en una ciudad de los Estados Unidos eso por un lado y luego si esta pregunta usted va a responder a esta primera yo voy a responder hasta aquí ahora mismo buenas tardes tengo una pregunta ¿cómo habláis a la población? porque veo que cuando estamos en Guinea estamos privados de las redes sociales esta pregunta es muy buena y se la voy a contestar al señor que lo que la hace mira justamente esto que usted está mencionando es algo que he explicado tanto a la BBC como una cadena alemana y otras que nos han llamado ¿no? ellos nos han pedido que les diésemos contactos los cuales hemos facilitado porque lo que queremos es que el tema de Guinea ecuatorial salga en todos lados así podemos avanzar en nuestra lucha ahora bien muchos de ellos han llamado y no han podido no han tenido éxito porque las líneas efectivamente estaban cortadas y muchos de ellos han llamado y han hablado en idiomas que otros no entienden dentro de Guinea ecuatorial en resumir las cuentas ¿cómo contactamos con los de Guinea ecuatorial? contactamos con ellos con mucha paciencia es decir puedo hacer una pregunta a las 6 de la mañana y tengo la respuesta a las 6 de la tarde no me queda otra que tener esa paciencia y esperar que cuando este señor acceda a la red pueda ver la pregunta y si quiere responderla nos la responde lo mismo ocurre con las llamadas los audios etcétera cada vez que la dictadura tiene algún problema una de las cosas que hace es parar los servicios de telefonía móvil para que la información no fluya de todos modos vencemos eso teniendo un poquito más de paciencia y en este caso en concreto ustedes vieron que Radio Macuto la voz de los sin voz pudo pudo compartir la señal de Radio Televisión Guinea Ecuatorial porque en ese momento estaban en directo y no tuvieron tiempo de echar agua al vino no tuvieron tiempo de mentirnos con la información falsa que ahora sí están dando información falsa cuando estuvieron en directo pudimos hacer que la señal llegara a todos los guinecuatorianos a través de Radio Macuto porque todos estábamos preocupados espero que haya contestado esa pregunta señora Bagedú ¿qué es lo que le parece la reunión en USA? vale la reunión es importante es importante los que han comunicado han convocado la reunión se puede se puede se puede se puede cara lo primero me gustaría saber las posibilidades económicas porque si uno si uno sale de España para ir a la reunión ¿quién va a comprar el billete? ¿dónde van a ir? los que han convocado la reunión tienen que dar más información a la población a los interesados si queremos liberar Guinea como lo he dicho tenemos que ser al menos saber comunicar ok muchas gracias vamos a dejarlo un poquito ahí creo que ya ha dicho lo más importante nos está preguntando Man Man Simo después de esta masacre ¿qué deberían hacer ahora los familiares de los fallecidos? nos pregunta buena pregunta buena pregunta Maximito lo que yo quiero ahora mismo informar a los guineanos es todos los pueblos de Guinea que han sufrido hay que hacer una lista los nombres de los fallecidos es muy importante tú no puedes luchar o tú no puedes denunciar por especulación hay que denunciar con hechos fotos que están subiendo nombres que están subiendo los caráveres los que tienen escana lo puede escanear a guardar esas evidencias todos los que han sufrido sus casas sus bienes víctimas mortales hay que tener hay que tener hay que tener nombres y apelido es lo que se puede hacer por ahora como lo he dicho el río sigue como está después de recopilar recolectar esos nombres y esa información ya daremos el paso siguiente por ahora no se puede dar ningún paso tenemos que recolectar la información hasta que tengamos toda la información hasta incluso quiero decir esas bombas que están enseñando quiero que los que comunican directamente que nos sacan las marcas las marcas de armas si uno lo puede esconder porque eso son evidencias porque vamos a ver que esa arma viene de Estados Unidos viene de Uganda viene de tal país es muy importante muy importante lo estoy viendo los jóvenes como torfeo tiene que guardar esas cosas para que si no lo guarda que es peligro los teléfonos de ahora son buenos sacar la foto y las marcas la marca está detrás de bomba ya desde entonces habrá otra entrevista daremos pista el paso por ahora no podemos dar ningún paso tenemos que recolectar las informaciones muchísimas gracias efectivamente solo matizar que las personas que puedan hacer esta foto que la hagan si la hacen muy rápido porque estas bombas son inestables y pueden estallar en cualquier momento el señor Abaga porque todos los opositores de los que quieren lo mejor para nuestro país no se van a Guinea ahora y presentar todas las evidencias o quejas porque los opositores no se van a Guinea ahora bueno bueno primero para que los opositores van a Guinea yo no quiero ser responsable de que uno va a morir en Guinea yo voy en Guinea de aquí o estoy en Guinea o puede estar que estoy hablando dentro de Guinea y yo me responsabilizo mis acciones si la oposición está dispuesto que todos vamos a morir nos vamos todos pero con eso tenemos que tener plan A plan B y plan C como lo he dicho antes si vamos a hacer una manifestación lo tenemos que hacer no para un día para un mes si es un año pero tenemos que tener quien traen comida quien cocina quien traen agua porque la dictadura de Guinea no puede aguantar una semana de intensa manifestación yo lo he visto lo sé pero hay que hacer plan no solo vamos a ir a Guinea que la oposición va en Guinea sin un plan ok muchísimas gracias aquí nos está diciendo nuestra querida Maika Moisés por favor saca mi mensaje dile a Baga Edu que lo admiro y quiero y quiero auténtico luchador también decir aquí al señor a Baga voy a aprovechar este momento que tuve la suerte de estar en el grupo de Yahoo aunque nunca dije nada estaba ahí escuchando porque todo en la vida tiene etapas estaba en la etapa de simplemente escuchar formarme etcétera y disfruté de sus opiniones disfruté de cuando sacó el tema del Bank Ritz Bank etcétera o sea que muchísimas gracias por eso señora Baga Edu Maika también le está mandando saludos yo también os quiero al pueblo de Guinea Ecuador yo quiero que cuando uno va a dormir en casa tenga conciencia que ni opositor ni barandera ni activista todo junto el lenguaje es expulsar o bien del poder dejamos que tal me ha hecho tal tal me ha robado todo nosotros ese lenguaje que se va de nuestro país porque si no habrá más tragedia el que puede terminar toda la ciudad de Bata yo lo digo hoy si aquí nos están diciendo que si Anobón aguantaría una situación como la de en cuanto más si la isla de Anobón la aguantaría básicamente sacada en claro que es que es lo que piensa usted es lo que estoy diciendo la isla de Anobón ha sido víctima tantas veces la próxima entrevista en Anobón las empresas no sé si italiano español o libanés que están en Anobón están robando hay una piedra en Anobón yo encontré eso en Bruselas que hay empresas que están robando están robando esa piedra en Anobón lo venden a través de Obana y su hija y su yerno que se llama Chito Gariga que eso no quiero hablar hoy porque habrá otra entrevista porque Anobón no puede aguantar Bata no puede aguantar ningún pueblo puede aguantar masacre por eso tenemos que levantar para expulsar el que hace sufrir a nuestro país ningún pueblo ningún pueblo puede aguantar la miseria que hemos aguantado muchísimas gracias señor Abaedou aquí hay una pregunta me gustaría me gusta cómo habla ese señor Abaedou me gustaría saber qué opina sobre el líder de CEI cree que su formación política supone una esperanza para Guinea Ecuatorial mira yo no soy de los guineanos que suelo juzgar Gabriel Zobin demostró la capacidad pero lo que faltó a Gabriel era organización y comunicación porque la manifestación que Gabriel hizo en Golo había más de 400 personas pero lo que faltó a Gabriel era comunicación y organización porque Gabriel no tenía que abandonar Golo tenía que estar ahí día y meses al abandonar el sitio la dictadura le gusta si tú acumulas en un sitio tú abandona ahí te cera Gabriel lo que le faltó era organización y comunicación como han faltado a CPDES como han faltado a PPPI y otro porque cuando Severo llegó en Guinea yo ya no estaba en Guinea movilizó cuando Andrés Muzén en Bada llegó en Guinea movilizaron pero dentro de esa movilización era como ir lo que decimos ir al bosque sin saber dónde voy no hubo comunicación no hubo estrategia y a partir de ahí la manifestación suele fracasar Gabriel fracasó de no tener un programa una estrategia y una comunicación clara porque el pueblo estaba ya para venir había ya hasta gente de PDG ya apoyaba Gabriel en la manifestación pero como no había comunicación no había estrategia y nada más ok muchísimas gracias vamos un poquito y hemos llegado al final lamentamos que no hemos podido leer todos los todos los comentarios no se ha preguntado si el tribalismo va a acabar en Guinea Ecuatorial etcétera es muy importante esa pregunta yo lo voy a responder venga respóndalo es muy importante porque el gran problema que estoy observando es fundamentalmente el tribalismo va a acabar en Guinea Ecuatorial cuando una no pone se sienta que yo también soy guineano el tribalismo va a acabar en Guinea Ecuatorial cuando un bubi de Basakato o Riola o Basuku o Rebola se siente que esas instituciones que se llama parlamento me pertenece el tribalismo va a acabar cuando uno de Mongomo se siente que esa presidencia no es de mi padre ni de mi madre ni de mis cuñados es de todos los guineanos a partir de ahí tenemos que luchar que eso esa enfermedad termina por eso en mi programa del gobierno que un proyecto hizo que yo quiero una guinea donde hay rotación rotación de la jefatura del estado pero con elecciones a los a los parlamentaristas los los anobonés eligen a un líder dentro del pueblo anobonés y ese líder del pueblo anobonés lo presenta a los pueblos de Guinea Ecuatorial y los pueblos de Guinea Ecuatorial avala ese líder anobonés para cuatro años en la jefatura del estado ese líder anobonés compone un gobierno pero el gobierno será controlado por el parlamento que va a ir en las elecciones transparentes cuando termina esa anobonés sus cuatro años del poder el bubi el endowé el visión el fan así tiramos y esa experiencia ese experimento gracias a un amigo mío que es gran hombre de política en Suiza me dijo mira si Suiza camina en Suiza no hay corrupción en Suiza no tenemos presidente vitalicio ni partido político vitalicio hacemos rotación porque Suiza es tres países inglés alemán francés y italiano me dijo voy a intentar hablar con mis paisanos esa idea en la entrevista con el señor máximo mucho no no va a ser como no sé qué el anobonés tiene que sentirse que yo también puede ser presidente de Guinea el bubi también el fan también si vamos el antiguo método de elecciones vamos a encontrar que el 85% de la población es fan siempre van a apoyar un candidato fan y siempre habré esa queja para que la queja vemos quiénes valen y quiénes no valen hay que hacer rotación en la factura del estado para que decimos el anobonés mañana tú quejabas ahora tú tienes los cuatro años vamos a ver los proyectos que tú vas a presentar a la república de Guinea ecuatorial y desde ahí el pueblo va a juzgar a cara a cara a cara pueblo en el endowé tú siempre has quejado que los fans invaden no sé qué tu turno los proyectos para que un conbe un anobonés un misión un fan un bubi llega a gobernar Guinea tiene que presentar al pueblo de Guinea ecuatorial un proyecto diable que el pueblo vota ahora mismo la gente quiere ser yo soy presidente yo soy tal desde que me esté en el poder me van a las elecciones no vemos ningún proyecto que voy a hacer tal voy a hacer tal voy a hacer tal cualquier presidente en un futuro de Guinea tiene que presentar proyectos si no lo hace en la calle se gobierna por proyectos voy a construir 30 escuelas voy a construir 20 casas voy a construir un puente cuando llegue a tus 4 años si tú lo has hecho aleluya si tú no lo has hecho el otro lo va a venir a hacer así se construyen los países ok un segundo un segundo en este punto no vamos lejos de esa pregunta primero decirle que no me parece nada mal la idea no me parece mala me puede parecer en un momento dado hasta justa o sea que no tengo ningún problema con esa idea personalmente como individuo ahora como alguien que está haciendo preguntas como un supuesto periodista la pregunta es según esta idea es como decir que la minoría americana negra no hubiera conseguido ser presidente como lo ha sido Obama porque no son mayoría la pregunta es aún en una situación de Guinea ecuatorial hay posibilidad de que una nobonés un bubi que tenga la calidad necesaria para ser presidente pueda conseguir que le voten el 85% de los fans efectivamente es fácil si el bubi presenta un proyecto se gobierna primeramente quiero indagar lo que ha dicho sobre Obama los negros americanos nunca han sido libres que nadie los manipulan Obama los negros siempre está en el partido demócrata y el partido demócrata en Estados Unidos ha usado a los negros para sus bienes yo te puedo decir que Estados Unidos es más miseria ahora que hace 30 años hay pueblos en Estados Unidos que se llama Go Town que no hay nadie no hizo nada a los negros en pocas palabras si una nobonés o un bubi me presenta que quiero ser presidente de la república de Guinea Ecuatorial voy a construir 20 escuelas en Malabo 20 escuelas en Bata cada distrito 222 porque hay que abolir eso de provincia cada distrito 222 voy a construir un gran hospital en Anobón para que los anoboneses no vengan 4 horas a Malabo y escuela y el instituto voy a hacer tal voy presente eso ante el pueblo de Guinea Ecuatorial claramente sin manipulación ni engaños tiene el 95% o 100% de ganar las elecciones pero si vamos con con víctimas y esas de oh porque soy anoboneo no puedo no si tú vas en una guerra con esa idea que voy a perder tú vas a perder todos los pueblos de Guinea Ecuatorial tenemos derecho a ser presidente ser presidente no es una herencia no somos una monarquía como la británica o la española por sangre somos una república y en una república a partir de 25 años tú puedes presentar tu proyecto aunque no aunque no pertenece a un partido político con tu proyecto tú lo presentes en tu barrio de tu barrio otro barrio otro barrio de pueblo a pueblo si el pueblo acepta tu proyecto cualquier guineano a partir de 25 años puede ser presidente de la república de Guinea Ecuatorial Guinea no es una herencia mía de Abedu y sus hijas y sus hijos ni de Obiang ni de nadie Guinea es para todos nosotros por eso todos nosotros tenemos que luchar para expulsar Obiang del poder para que cualquier guineano o guineana puede ser presidente ok muchísimas gracias por decir esto que quede claro y lo apoyo al 100% cualquier guineano o mayor de edad puede presentarse en unas elecciones esto no es algo exclusivo ni de los fans ni de los bubis cualquier persona lo mismo va con crear partidos políticos asociaciones lo que sea que la gente no crea que necesita permiso para hacer nada somos libres y como personas libres debemos actuar señor Abedu ya hemos llegado al final ahora le voy a dar el último de palabra y la pregunta es vuelva a la situación de un cuantoma dinos en los siguientes cinco minutos tres cinco minutos háblanos otra vez de ese sufrimiento que están teniendo en un cuantoma en Bata en general en Guinea Ecuatorial qué se puede hacer qué no hacer etcétera etcétera porque al fin y al cabo es el es el el mayor problema que tenemos en las manos ahora mismo decir a todo el mundo darle las gracias por habernos estado escuchando ya no voy a tomar una palabra larga Abedu acaba con eso por favor gracias a todos vosotros mucho oyen de Abedu no han visto la cara de Abedu lo siento eso es invisible la situación de un cuantoma de Guinea Ecuatorial en general es que los que podemos ayudar sea dentro como fuera hay que ayudar a nuestros hermanos nuestros padres nuestros abuelos que están sufriendo si hay que mandar algo si hay que mandar algo yo prefería que los que estén en el terreno por ejemplo hay un joven que tiene una asociación que se llama Somos ¿cómo es su nombre? señor Somos más Somos más Sí ¿cómo se llama ese joven? Paisa y no Exactamente ¿por qué no hacemos por ejemplo todo lo que queremos enviar lo enviamos a Paesa para que Paesa y su grupo lo distribuye? Porque Paesa ha mostrado yo no no es de mi generación ha mostrado su capacidad y habilidad de casa a casa si nosotros no podemos ir si podemos mandar eso con etiquetas de Paesa por ejemplo la embajada de España el gobierno español tenía que preguntar por eso yo he dicho que somos esclavos el avión el avión se va el avión estaba lleno si España hubiera tenido amor a nosotros mira guineanos que quieren enviar algo por la situación por a menos la gente hubiera enviado chancletas cosas de niños y tal entonces yo creo que tenemos que buscar a una persona como Paesa para ayudar primero una lista yo quiero a partir de hoy hasta el próximo sábado que nos presenta una lista de todos los que han perdido sus seres humanos en Cuántoma primera cosa y segunda cosa esa misma lista sus casas sus bienes primero las víctimas ya después los bienes porque los bienes los dejamos las víctimas nunca los vamos a recuperar y nada más buenas tardes ok muchísimas gracias señor Abadu gracias por habernos concedido su tiempo nos emplazamos a una reunión a una entrevista que vamos a tener en un futuro decirle también a la gente que nos escucha que aparte de Paesa de Somos Más que está en Malabo y conociendo Guinea Ecuatorial ahora mismo si Paesa va con un avión para Bata creo que le van a bloquear decirles que dentro de Bata hay los que han hecho el grupo somos todos Guinea Ecuatorial todos y luego otros dos grupos más se estuvieron reuniendo aquí en la voz de los sin voz en el programa anterior y ellos hicieron un acuerdo de colaboración han abierto un GoFoundMe y también tienen contactos dentro de Guinea Ecuatorial que ya están trabajando o sea que muchísimas gracias a todos a los que quieren hacer algo asegúrense que lo hacen con de la forma más correcta en el sentido que su pequeña aportación llegue a los necesitados y como nos ha aconsejado a Baedou es mejor que vaya a través de estos que os acabo de decir o a través de Cruz Roja etcétera que nos aseguremos que ni un duro de lo que sufrimos acabe en manos de la dictadura de Obiang porque puedan pararlo en los puertos o aeropuertos muchísimas gracias a Baedou por el tiempo que nos has dedicado a ver vamos a buscar donde salimos los dos juntos en la pantalla vamos ahí mismo muchísimas gracias a Baedou y los que nos están escuchando también gracias por escuchar gracias por vernos nos quedamos para otro lado y sentimos que hayamos tenido les hayamos tenido aquí tanto tiempo más de dos horas muchísimas gracias a Baedou y buenas noches antes de ir la próxima entrevista vamos a hablar sobre casos importantes pero como tenemos una situación tan horrible lo que ha pasado tenemos que buscar esos días para ayudar a las víctimas ya después vale buenas noches buenas noches y hasta otra